De Linus Charles me compraré el coleccionador Angry Birds. Buenas sorpresas, please, 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 no seas así, así. Okidoki, serían 40 pesos el coleccionador de Angry Birds. Gracias Linus por darme los 40 pesos. De nada, pero no corras porque puedes tropezar a alguien. Buenas tardes, necesito un coleccionador de Angry Birds. Debo las sorpresas, serían 40 pesos, por favor. Okidoki, deme los 40 pesos. Tome los 40 pesos, Sir Catnap, y dame mi coleccionador, jajaja. Mira Linus, ya compré el coleccionador de Angry Birds. Qué bueno, hay que abrirlo. ¿Qué? No puede ser, se rompió el plástico. Ve otra vez a la tienda a reparar el coleccionador. Sí, 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 ahí voy a la tienda a arreglar el coleccionador de Angry Birds. Debo la sorpresa. ¿Qué quieres, Madeline? ¿Arruinaste el coleccionador, o qué? Dame el plástico del coleccionador, o te pego porque algo le hiciste al coleccionador. Así grosera, no te doy ni, te arreglo ningún coleccionador de Angry Birds. Así pendejo, Catnap, arréglalo, o te pego con una katana. ¿Qué? Madeline, pego a Catnap con una katana. Voy a llamar a tus papás. Linus, has golpeado a Catnap con una katana. Madeline estás castigada, castigada por 404679086424689487976434690874364242948876 por pegar a Catnap y vete tu cuarto. ¿Qué? Madeline, pego a Catnap y vete tu cuarto.